La Manta y el Águila Un día, el 31 de julio del 2015, se pusieron a hablar una manta y un águila. Coincidieron en el tiempo y en el espacio. Y esto fue lo que dijeron. Yo soy La Manta. Estoy en la entrada de las oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Llegué hasta aquí levantada e izada por trabajadores de la salud. Me colgaron mero enfrente y debajo de ti, águila de grandes alas. Mírame, ave azteca. Estoy rodeada de muchas personas que me leen, me toman fotos y videos. Muchos ojos se posen en mí. Y esas personas que me rodean, cuando se acercan más, los alcanzo a escuchar. ¿Están hablando de ti? ¿Quieres saber lo que dicen? Yo te lo cuento. Un estudiante dice... El ataque a los derechos laborales son parte del desmantelamiento de la seguridad social. La enfermera de allá señala... El IMSS ya paga a hospitales privados para que atiendan a los derechohabientes. En lugar de atenderlos con su personal, en sus hospitales y con sus medicamentos, el IMSS entrega la salud a los privados. Una jubilada afirma... La inconformidad de los derechohabientes la propicia el gobierno al dejar sin recursos al IMSS y ahora culpan a los trabajadores. Esa seguro es doctora. La mala salud es culpa de los doctores, como la mala educación es culpa de los maestros. Siempre satanizan a los que no la debemos. Y la que dijo esto debe ser maestra. Criminalizan a los maestros, como criminalizan a los médicos, cuando las deficiencias en las clínicas y en las escuelas son resultados de la política neoliberal que deja sin recursos a docentes y a doctores. Un joven remata... El gobierno quiere mover a México, pero al precipicio. Están enojados, están molestos y de pronto toda esa gente se puso a gritar... Seguro, social, patrimonio nacional, peña entiende, el seguro no se vende. Eran tan fuertes los gritos que el águila podía escucharlos, sin la intermediación de la manta. Pero la manta siguió hablando y el águila escuchando. Van y vienen muchas personas, llegan con sus pancartas y mantas, pero no son como yo, tienen otras exigencias. Las otras mantas, mis hermanas, las cargan maestros, electricistas y estudiantes. Míralas con tu vista de águila, pero sobre todo, no me pierdas a mí de vista, observa mis letras. Pero como la manta le daba la espalda al águila, el ave no pudo leerlas. Entonces, la manta empezó a describir lo que ella contenía a lo largo y ancho de su tela. Verás, en mi parte superior izquierda están los logos del PRI, PAN, Partido Verde y Nueva Alianza. Los encierra un corazón, o sea, que se aman, o que son lo mismo. Eso me rotularon, y de mi lado superior derecho me escribieron Pacto por México. O sea, que al PRI le salieron tres cabezas, una verde, otra azul y una más amarilla, o algo así quieren decir, con lo del Pacto por México. Lo que en el centro me escribieron es un chiste macabro, propio de los mexicanos. Mira, aquí me enteré que el IMSS atiende a 54 millones de los 121 millones de mexicanos. Y lo hace con las aportaciones de trabajadores, gobierno y patrones. Que esto es una conquista social. Es un derecho. Pero ahora, una gran parte de esas aportaciones van a parar a los hospitales privados, cediendoles el negocio de la salud. Poco a poco, en el IMSS, se van abandonando atenciones complicadas, cirugías mayores, enfermedades caras, medicamentos inaccesibles. Y se condena al derechaviente, a las garras de la salud privada y a favor de empresas farmacéuticas. O a un ataúd, a la muerte. Subrogación de atenciones, servicios y abasto de medicinas le llaman. Obvio, no mencionan privatizar, sino subrogar, que es lo mismo. ¡Caray! Algo se aprende, después de tantas horas de estar aquí colgada. De mi lado inferior derecho, están estampados tres rostros, tres nombres que yo desconozco. ¿Quiénes serán? Los que me rodean, no han hablado de ellos. Creo que es porque todos los conocen, pero yo no. ¿Tú los conoces? El águila seguía sin poder ver lo que estaba escrito en la manta. Y le pidió que mencionara los nombres. La manta lo hizo, y el águila respondió. ¡Ay, mi querida manta! ¡Yo soy el águila! El águila del IMSS, la misma que protege a la madre y a su hijo. Soy el símbolo de la seguridad social, seguridad deteriorada por los motivos que tú, mi querida manta, acabas de escuchar. Son muchos años ya de ataque sistemático a la población derechohabiente, pero todavía tengo alas para darles protección. Esos que me mencionas son los buitres, aves de rapiña, pajarracos carroñeros que quieren que deje de proteger al pueblo. Quieren mi cuerpo, devorarlo, desaparecerlo. El buitre número uno se llama Dr. José Antonio González Anaya. El 4 de diciembre del 2012 fue designado como director general del Instituto Mexicano del Seguro Social por Enrique Peña Nieto. Obvio, este buitre es miembro del PRI. Son más de 30 años los que he vivido bajo constante fuego de los privatizadores, de esos que son educados y adiestrados para privatizar, de los que se forman en Estados Unidos y regresan con un chip en la cabeza y bajo control remoto, hacen lo que les dicta el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Nada más checa esto, Manta. Él es el licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico de Massachusetts y doctor en Economía por la Universidad de Harvard. Fue economista para el Banco Mundial, investigador y profesor del Centro de Análisis para el Desarrollo de la Universidad de Stanford. O sea, lo educaron para privatizar. Así es como desde los Estados Unidos nos gobiernan, sin necesidad de una guerra de despojo. Así lo dijo hace muchos años un secretario de Estado gringo, y así mismo se hace. Todos ellos me han querido desplumar. México es un país extraordinariamente fácil de dominar, porque basta con controlar a un solo hombre, el presidente. Debemos abrir las puertas a los mexicanos ambiciosos, las puertas de nuestras universidades, y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de la vida americana, en nuestros valores, y en el respeto del liderazgo de Estados Unidos de América. Con el tiempo, estos jóvenes llegarán a cargos importantes y eventualmente se adueñarán de la presidencia, sin necesidad de que Estados Unidos gase un centavo o dispare un tío. Harán lo que queramos, y lo harán mejor y más radicalmente que nosotros. El buitre número 2 se llama Dr. Manuel Mallejo Vargas. Ese que está estampado en tu cuerpo, Manta, mediante prácticas charras, asumió el cargo de secretario general el 14 de octubre del 2012. Pocos meses después, a mediados del 2013, este Dr. Buitre se afilió al partido tricolor y entonces grasnó. Mi afiliación al PRI es un acto de absoluta convicción. Creo en el liderazgo de este gran partido, comparto sus principios de justicia social y su defensa inquebrantable de los derechos laborales de la base trabajadora. ¿Cómo la ves? Actualmente es diputado plurinominal electo del PRI, y se afilió disque por la defensa inquebrantable de los derechos laborales que hace el PRI. Pero en su ejercicio de secretario general, dicen grupos disidentes que ya lleva más de 6 mil trabajadores sancionados y otros tantos rescindidos por oponerse a que me sigan desplumando y a las violaciones de su contrato colectivo de trabajo. ¿Qué te parece el doctorcito? Toca el turno al buitre número 3. Ella es la doctora Mercedes Juan López. ¡Ave de mal agüero! Ha sido diputada federal por el PRI y desde el 1 de diciembre del 2012 es secretaria de Salud, colocada en ese puesto por... ¿Quién crees? ¡Claro! Por Enrique Peña Nieto. Se trata de un viejo pájaro de cuenta, pues ha participado en esa área dentro de los gabinetes de Miguel de la Madrid Hurtado y de Carlos Salinas de Gortari. Además fue vicecoordinadora de la fracción parlamentaria del PRI. ¡Toda una priista desde el cascarón hasta la fecha! Ahora ya lo sabes, Manta. En esas manos está la seguridad social de millones de mexicanos. ¡En manos privatizadoras! Y esta vez no sé si podré seguir protegiendo el derecho a la salud de este sufrido pueblo. El águila se entristeció y hasta parecía que con sus alas acurrucaba con más amor a la madre y al hijo que a Manta. La Manta escuchó y guardó silencio. No supo qué decir. Ahí seguían presentes estudiantes, maestros, electricistas, enfermeras, doctores, jubilados y hasta campesinos. Diferentes rostros, diferentes mantas, diferentes puños, pero un solo pueblo. La gente seguía hablando, comentando, gritando. Y eso hizo que la Manta pensara en lo bueno que sería estar unida a otras mantas, sus hermanas, que todos esos que estaban ahí reunidos cosieran una sola manta y que alcanzara el tamaño de un paracaídas o mejor aún, una manta tamaño carpa de circo sin rostro de buitres ni de partidos con una sola leyenda que dijera ¡El pueblo unido jamás será vencido! Y el águila, a su modo, pensó lo mismo que sería muy bueno que todos los ahí reunidos se convirtieran en águilas y defendieran y protegieran con sus alas a todas las madres y a todos los hijos del pueblo de México guerreros águila en cada obrero, estudiante, maestro, campesino. Al anochecer, la manta fue descolgada y mientras la enrollaban, alcanzó a decir ¡Hasta pronto, águila azteca! No te digo adiós, porque tengo el presentimiento que nos seguiremos viendo y con mayor frecuencia Tal vez tú no me reconozcas porque cambiaré de tamaño y de letras pero yo sí te reconoceré porque tú, tú no cambiarás A lo que el águila respondió ¡Hasta la próxima, mi querida manta! ¡Y será muy pronto! Me verás por todos lados No cambiaré, pero sí me multiplicaré Ya son muchos los guerreros águila y surgirán más que como yo protegerán el derecho a la salud ¡Te lo aseguro! El sol se ocultó La lluvia amenazó con caer La noche cubrió el águila Era viernes 31 de julio del 2015 ¡Suscríbete al afín al secundario! ¡Muí вперvé!